Estamos por hablar de OVNI. Estamos por hablar de OVNI, de seres intraterrestres o intraterrenales. Hay de todo. O no hay nada, o no hay de todo. No, yo estoy seguro que están. Yo una vez le pregunté al grandioso Fabio Serpa, estábamos con un, por favor, qué hombre más simpático, enterado y valiente, porque cuando él empezó, todos se le mataban de risa. Ya en base a confianza le dije, Fabio, ¿viste a algún extraterrestre? No puedo hablar de eso. ¡Aaah! Si no podés hablar es porque algo pasó. Sí, sí, claro. Así que sí, el tema me encanta. Vos sabés mucho más que yo, me imagino que mucho más que la mayoría de todos y todas nosotras en sus casas. Yo leí mucho más quizá que otros. Saber es difícil, porque es un tema que de alguna manera parece excluido, porque aparecen los documentos del FBI y te muestran que lo que negaron durante 45 años, sí, era verdad, lo tenían ahí. Entonces vas viendo, pero saber, es muy difícil saber cuándo la información es tan sesgada. Lo curioso de esto es que por órdenes de la CIA o del Pentágono o de quien sea, se mantuvo en secreto, como si fuesen a conseguir todos los diamantes del universo. Ya con energía libre es más que los diamantes del universo y hacen pelota a cualquier otro que se les ocurra. Porque también hay una guerra armamentística. ¿Cómo se llama el lugar en Rusia? Capusti y Armo. Pero también tienen que tener alguna nave ahí. Acá en Sudamérica apenas cae una nave, la gente puede decir, ¿dónde cayeron? No, sí, sí, cayeron y no te lo puedo comprobar, pero está la noticia, está la documentación, están los testigos, pero no se puede comprobar. No vino ningún alien a decir, sí, vine. Pero apenas cayó uno en la frontera con Bolivia y creo que en menos de 24 horas ya estaban los famosos hombres de negro, helicópteros, se llevaron todo. Parece que hay un arreglo con el patio trasero, o sea, nosotros. Sí. Que cualquier cosa que suceda, ellos vienen, ¡pum! y se llevan todo. Porque también la tecnología, como tiene una tecnología, yo, bueno, yo no puedo comprender ni la humana, pero la tecnología esta, los científicos humanos están tratando de imitarla como puedan. Sí. Dicen que la fibra óptica viene de ahí. Ajá, el Gúmeran. El Gúmeran podría ser, porque vos ven que es un aparato extraño, que lo tienen unos cuantos ñatos, los únicos indígenas, o sea, o digamos aborígenes, que son rubios, son negros pero rubios. Claro. Y los extrañan, ¿no? ¿Qué hay de la teoría de que el origen verdadero del hombre es una fusión entre la raza autóctona simia, la teoría darwiniana y seres de otro planeta? Y para mí es posta. Sí, ¿no? Sí, sí. Para mí es posta. Primero porque cuando aparecen otros personajes, todos tienen pinta humana, o sea, son antropomorfos y algunos hasta pueden pasar desapercibidos entre los otros. Sí. O sea, eso significa, claro, que venimos de algo que ya existe. Dicen que hay como 1500 tipos de seres humanos, así chiquititos, como de 4 metros, azules, respiradores de hidrógeno, pero generalmente pareciera que son como misiones militares los que vienen. Entonces todos tienen un ejercito igual y esta vio una piba de este tamaño, pero perfecta. Es increíble. Mejor que sea de ti, no de 4 metros, si te entra la arma. ¿Cómo que no limpiaste eso? No sacaste la basura fuera de mí. Esa cosa como... Con telepatía te quema, ¿viste? O las naves, las naves mismas, según dicen, que están utilizando el combustible, que sacan, descomponen el agua. Usan mucho el agua, ¿viste? Yo hablé una vez con un flaco que dice que lo vio ahí como a 40 metros, una nave, no un ovni, que es un volador muy identificado, una nave. Y que su tanque australiano al otro día estaba vacío como si nunca hubiera tenido agua. Andás a ver. Ya en el 91 decían que había 67 especies, digamos, definidas, dando vueltas por aquel. Es difícil, ¿viste? De creer, de no creer, ¿qué hacer? ¿Vos fuiste al Uritorco, al Cerro del Pajarillo, en Córdoba, al Triángulo Energético de América del Sur, algún lugar acá? Un día vi Demián, hijo de Cachorro López, que demostró una firma. Si apagas de Cachorro no creen ni a la penicilina. Pero viene el hijo y te muestra un lugar que de día es plano, ahí en Córdoba, en Córdoba, en Córdoba y en Córdoba, y de noche hay como una ciudad de luces. Es impresionante. La ciudad de los Ercs. Con la Pochi fuimos a la ciudad intraterrena de los Ercs. ¿Cómo, cómo? ¿Llegaron a la ciudad intraterrena? No, pará, pará. ¿La vimos? No. Sí, ahora te cuento la broma que hicimos. Pochi, Miguel Saban. Hola, Miguel. Bienvenido. Muchísimas gracias. Hola, chape. Qué ricos caromas. ¿No es cierto que estuvimos en la ciudad de los Ercs? Sí, vivimos. No, 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 pará, pará. Aclarame esto porque... ¿Cómo, cómo? Es una ciudad que se dice que es extradimensional. Las grutas de Hongamira. Está cerca de las grutas de Hongamira. La verdad, nosotros el día anterior o así, habíamos tenido una experiencia muy reveladora. Sí. Porque habíamos salido en una cabalgata 20 personas y todos vimos lo mismo en el cielo. O sea, todos vimos un objeto volador no identificado. Exactamente. Hacer unos movimientos extraños y bajar hacia el Uritorco. Todos nos miramos como diciendo, o sea... Tú chupá. ¿Esto? Me falta preguntar. Creo que había de chupá. Claro, no. Entonces, al día siguiente así, nos vamos con un amigo a las frutas de Hongamira. Y bueno, viste, ahí se reúne mucha gente, muchos de ellos con muchísima fe y como invocando a los cercles. ¿Viste? Hay una gran cultura en torno a todo esto. Y bueno, acá Javier y nuestro amigo que pusieron hacer luces con el celular. Yo había visto un ovni la noche anterior junto con otras 20 personas. Explorando, chica. Nunca creí en los ovnis. Ahora, vimos un ovni, evidentemente un ovni, no era un satélite, hacía una trayectoria rarísima. Se metía detrás del Cerro el Pajarillo que está a 18 kilómetros. Es el que tiene la marca, la mancha. Exactamente. Íbamos con una señora que nos decía de guía y además nos decía, bueno, acá se pueden apreciar unas luces rojas que son los guardianes de la entrada y la salida de la entrada. ¿Se ven las luces rojas? Yo las vi. Ellos me decían que no, que estaba flachando. Yo no sé. Nosotros podíamos a todo el mundo. Creo que las vi. Y bueno, había mucha gente ahí. Mucha gente realmente invocando a esos seres. Y eso está hace 20 años invocando, nunca la vieron y vos fuiste primer día a la búsqueda. Sí. No sé. Puede ser. Nosotros les hicimos para también. No, lo que estás viendo son luces de los autos. Eso no puede. La ruta 38, sí. Está acá delante que no, que son las autos. Y no había ruta. Y hacían el celular y hacían lucecitas a las otras personas que estaban ahí. Es que hay gente que no, ¿no? No, hay gente que no. Hay gente que no. Bueno, señor, impresentable. Impresentable. Miguel, te digo que yo sentí ahí algo. ¿Sabés que te encuentro un contactado que me dejó la boca abierta? Francis Smith. Mirá. Y él componía esto y ha hecho un demonio, viste. Él dice que sus canciones se las daba, no quiero faltar respeto, pero hubiera preferido canalizarme con Schubert, Schumann. Sí. Pero igual hizo como clásicos de ese tipo de música, beat. Como que abrió el canal, subieron las antenitas de Francis Smith. Mandaron un par de hits. Y los extraterrestres. Zapato, roto. Pero yo qué sé yo, yo hubiera preferido tener una canalización con Tchaikovsky. Sí, y hay un tema polémico del que yo te quiero consultar. ¿Qué opinas vos de la Tierra Hueca? Eso. Este concepto de los no extraterrestres, sino intraterrestres. Sí, sí, sí. Hablan de que, que es muy probable, y que muchísimos planetas que nosotros vemos la vida está adentro. Claro. Que sería el lugar ideal para vivir. Básicamente, en contra de las leyes de la física, va que una bola maciza pueda estar flotando en un granado. Lo que pasa es que no parece maciza, no se sabe qué hay en el extraterrestre. Todo el mundo dice, no, porque hay un cacho de plomo que va de un lado al otro. No se sabe. Igual que nadie sabe bien qué hay en el sol. Exactamente. Eso lo dijo un astrónomo llamado Roberts, una cosa así. Dijo, no, no, el sol, primero que es frío, pasan asteroides al lado y no se derriten, o sea, que está en los 4.000 grados, que no sería algo tan caliente para un sol. Ah, no, el tema es fascinante. Es fascinante. Vivimos en un universo fascinante. Es fascinante. Y a la vez tan aburrido. Intentamos buscar respuestas y cada vez encontramos más preguntas. Exactamente. A mí me gusta el personaje Valiant Thor. Valiant Thor es un personaje que aparece en el año 53, creo, si no me equivoco, en el Congreso Americano. Hay fotos del ñato, así de traje, habla, dice, bueno, me voy porque mi nave me espera y me tengo que ir y si tomó el palo no lo vieron más. Hablando del tanque australiano, ahora me acordé que yo tendría 11, 12 años, soy de la barriga. Mi viejo tenía una quinta y al otro día cuando llegamos, lo mismo, la pileta no estaba completamente vacía, pero el día anterior la habíamos llenado nosotros para decir, el fin de semana. Estaba por la mitad. Y más allá veo unos círculos, tres, en el pasto, quemada el césped, pero no el centro, solo el borde y en un diámetro de 7, 8 metros, más o menos, con una viscosidad, una especie de goma y entonces mi viejo levantó en un frasquito y lo llevó a analizar a un bioquímico y tenía radioactividad. O sea que ahí bajaron. Incógnita. Los ñandúes que yo sepa lo tienen. Ah, quizá en uno. Ah, esto me acuerdo, que a las 11 y pico de la noche del día viernes, cuando llegamos, un gran apagón. En otras quintas de amigos había pasado lo mismo, o sea que hubo varias naves esa noche que descendieron. Alguien dijo que de las dos maneras da terror, saber que estamos solos o saber que estamos acompañados. Claro, pero al final todo en la vida da terror. Claro, pero sí, a mí mi terror si existieran es que la mezcla de culturas nunca anduvo bien cuando una es muy superior a otra técnicamente. Sí. Los otros terminan siempre laburando gratis para los poderosos, viste. Aquí no se salva nadie. Pero eso pasa acá también. Ya me veo laburando.